¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien de lo mejor el día de hoy porque el día de hoy es jueves Y eso quiero decir que es jueves random Y bueno hace algunos días el señor Mexivergas me etiquetó en el tag de las películas Y bueno como sabemos el tag significa etiquetar y solamente puedes hacer un tag si alguien te etiqueta Y yo como soy un youtuber diferente voy a etiquetar a Xpania Estudio Falcone y Kenny Lovato para que hagan el tag de las películas Pero además voy a etiquetarlos a todos ustedes que me estén viendo si hacen videos y son youtubers Ustedes pueden decir un tal mago RG1 me etiquetó en el tag de las películas y lo estoy haciendo así de fácil Y bueno quiero hacer algo muy especial con ustedes si este video llega a 100.000 likes dentro de una semana Como límite me tatuaré el logo de YouTube aquí Este reto ya lo había intentado hacer de tatuarme el logo aquí de YouTube Esperemos que este video llegue a 100.000 likes en una semana para que me tatúe el pinche logo de YouTube aquí La primera pregunta de este tag es ¿Cuál es tu género favorito? Últimamente mi género favorito es acción, terror, no sé por qué pero me están encantando las películas de terror Me encanta cagarme de miedo, de hecho la película El Conjuro 2 si me sacó un pedo wey Si no pude dormir algunos días, fui a ver la premier de la película de cuando las luces se apagan También esa noche no pude dormir porque pues ni modo tenía que tener una lámpara prendida a mi lado Para poder dormir porque este pinche espectro se aparece en las sombras donde no hay luz Porque la luz quema esa madre Y como me gusta el género acción y terror estoy viendo actualmente una serie que se llama Supernatural Llevo apenas 3 meses viendo esta serie y ya voy en la octava temporada Imagínense estoy bien loco Pero como esta serie reúne los dos géneros acción y terror Estoy tremendamente flipado con esta serie ¿Cuál es tu película favorita? El Infierno que es una película donde sale Damián Alcázar Este actor que salió en la dictadura perfecta Es un actor muy chingón, 100% mexicano, se le nota lo mexicano en la frente Y es una película muy cabrona porque te habla de cómo son los narcos aquí en México Es un wey que se fue a trabajar a Estados Unidos y después regresa a México Se encuentra con su amigo que es el cochiloco y lo mete al negocio del narco ¿Cuál es tu escena favorita de esta película? La mayoría de las películas te decepcionan con el final Sin embargo el final de esta película del infierno está muy vergas Te quedas así de no mames cabrón ¿Qué pedo wey? ¿Quién es tu director favorito? Se me hace que este tag es para esas personas que les encanta el amor al arte Sí wey es que yo Jodorowsky la chingada me echo un churro Mi director favorito es Alfonso Cuarón porque mexicano Y además dirigió una de mis películas favoritas que es Harry Potter y el prisionero de Azkaban También dirigió Gravity y otras mamadas Pero yo soy muy fan de Harry Potter De hecho aquí tengo todos los libros de Harry Potter Los he leído todos wey Entonces que haya dirigido El prisionero de Azkaban Para mi fue verga wey Un director mexicano dirigió El prisionero de Azkaban No mames Por eso es mi director favorito y porque es mexicano ¿Quién es tu actor y actriz favorito? Bueno como ustedes acaban de ver toda mi colección de libros de Harry Potter Amo Harry Potter Leí los 7 pinches libros Es algo que ustedes quizás no sabían de MAURG1 porque jamás lo he dicho Pero soy muy Potter maniático Por lo tanto mi actor favorito es Daniel Radcliffe Cada vez que sale una película donde va a estar Daniel Radcliffe Como Horns que es una pésima película O recientemente la de Los Ilusionistas 2 donde sale también Daniel Radcliffe Yo tengo que ir a ver esa pinche película huevo de a huevo Y mi actriz favorita es Emma Watson que es Hermione en Harry Potter También cada pinche película en la que sale Emma Watson la tengo que ver Porque no mames wey es Emma Watson Y además desde mi punto de vista es una actriz muy guapa Yo podría decir inclusive que es más guapa que Scarlett Johansson Y además está chingón porque Emma Watson está en la campaña de HeForShe Está haciendo muchas actividades en la ONU Y además aún es una actriz que sabe español, francés e inglés Le han hecho entrevistas en español y ella responde bien casi casi como si fuera mexicana ¿Cuáles son los actores que más odia? Solamente puedo decir que la actuación de una actriz no me ha gustado Y es esta pinche Kristen Stewart Que se hizo famosa por Crepúsculo Creo que también ha hecho otras cosas Y la chica no tiene expresión Inclusive cuando intenta sonreír no le sale la sonrisa porque así es Es como el Raulito Show del Hollywood Kristen Stewart Solamente puede hacer papeles deprimentes desde mi punto de vista Lo siento si alguien de aquí es fan de Kristen Stewart Si está guapa la morra pero que esté deprimida siempre No mames, no me gusta ese pedo ¿Sabes? ¿Cuál es tu película animada favorita? Yo creo que hablaré por muchos de ustedes también Toy Story 3 Además de que Toy Story es una película que marcó nuestra infancia de nosotros Los chaborrucos y también los jóvenes que nos están viendo Es una película animada que tiene una buena historia, una buena trama Y que además te deja no una sino muchísimas enseñanzas Y es una de esas películas animadas que te puede llegar a hacer llorar No es una mamada como Wally que todos esperábamos que fuera un peliculón Y a mí en lo personal me terminó decepcionando un chingo Es una basura la película de Wally Por eso no van a hacer otra porque es una estupidez Película que te ha hecho llorar Yo a los 14 años vi por primera vez La vida es bella de Roberto Benigni Es una película italiana que tienen que ver todas las personas Es sobre la segunda guerra mundial No les voy a contar el final pero neta te hace añicos el corazón Si no lloras en esta película es porque no tienes sentimientos Y eres un pinche Gravel y eres una pinche roca la peña de Bernal No tienes corazón wey si no lloras con La vida es bella Al final te cagas Puede que consigas una pareja chingona si ves esa película Por ejemplo el Titanic te hace llorar Si está feo el final pero La vida es bella Dices no mames cabrón que papá tan rifado tenía este wey Película que amas y que todos odian Está difícil decir esto porque no sé si todos odian este pedo Supongo que habrá personas que les guste Y no es una película es la serie que estoy viendo de Supernatural Luego sucede que voy a reuniones con amigos Con youtubers con familiares y les digo wey Ya viste Supernatural es una serie super chingona wey Y me dicen no mames wey que es eso Supernatural es una serie que no muchos han visto Ahorita están con el mames de Game of Thrones Y no sé que otra mamada Yo soy muy hipster Llevo 8 temporadas en 3 putos meses Y creo que son 13 temporadas así que todavía me queda mucho tiempo de diversión Película que todos aman y tu odias Esta pregunta es fácil de responder Porque yo sé que muchos atrás de su pantalla Amaron y estaban esperando con ansias La película de los Avengers Civil War Wey se agotaron los boletos Todos esperaban ir a la premiere En lo personal yo no estaba esperando Que saliera esta película Porque me valía verga La vi no una sino dos veces Y no me gustó la película O sea está chida esta palomera No la voy a comprar No espero con ansias la siguiente película Y sé que muchos me van a matar en los comentarios Por lo que voy a decir a continuación Pero me gustó más Batman vs Superman Que Avengers Civil War Lo siento a mi me gustó más esa película Y no tuvo madre Literalmente en la película de Batman vs Superman Que las mamás de los dos se llamaran igual No mames No mames Ahí si me cagué Dije verga wey Se llaman igual las madres wey Película que te da más miedo Como les digo yo soy muy fan Del género terror Y he visto todas las películas de terror Que pueda haber Me cagué con la película Del Conjuro 2 Es una de las películas Que más miedo me han dado No es diferente verla en el cine Que verla en tu casa He visto todas las películas De exorcismos El exorcista El exorcismo de Millie Rose El rito No voy a poner imágenes De estas películas Porque si me voy a cagar de miedo Cuando esté editando Y esté bajando imágenes De la película El exorcista Pero ninguna de esas Me dio mucho miedo ¿Ya ha salido alguna vez del cine? Yo estaba a punto de salirme del cine Cuando fui con mi primo A ver la película De Un Hombre Irracional Fuimos a ver esta película Porque salía Woody Allen O sea wey No mames Sale Woody Allen Yo tenía huevo Que ir a ver esa película Pero nos decepcionó un chingo Y no sé por qué Mi primo no me dijo Vámonos wey Estuvo sentadote Riéndose De que yo estaba enojadísimo Por haber pagado Los putos boletos De la película De Un Hombre Irracional Pésima Pésima película Que seguramente Los hipsters Que amen el arte Y amen el cine Y que no sé qué Wey es que es una ma... No wey No wey Está fea No vayan a ver Un Hombre Irracional ¿Cuál es tu película Guilty Pleasure O Placer Culposo? Sé que también Muchos de ustedes Me van a comer En los comentarios Sobre varios de mis gustos Pero siento que Fifty Shades of Grey Fue una gran película Pero a muchos Les cagó la madre Porque aparte Esta película Es como la versión De Crepúsculo Donde hay sexo Donde muchas niñas Pidieron que deshiciera Esta película ¿Qué hubiera pasado Si Robert Pattinson Le hubiera querido destrozar La Panocha A Kristen Stewart? Eso pasa En Fifty Shades of Grey Y yo sí estoy esperando Con ansias La segunda película Porque sé que así se va a hacer De hecho el único premio Oscar Que ganó esta película Pero ganó un premio Oscar A pesar de todo el odio Que le tienen Fue por la canción De Love Me Like You Do ¿Te has quedado dormido En el cine? No No me he quedado dormido En el cine Porque si voy Y pago por ver algo Pues me quedo a verlo O sea no voy a tirar El dinero a la basura Porque soy bien Pinche marro Película que más Te ha decepcionado La película que más me ha decepcionado Es la de Buscando a Dory Porque yo soy de esas personas Que vio Buscando a Nemo No una Ni dos Ni tres Sino un chingo de veces Y dije Wey no mames Tengo 23 años Pero aún así Espero con ansias La película de Buscando a Dory Pero a mi me estresa mucho Que la chica tenga Alzheimer Que neta No recuerde Ni madres Y te pasas Una hora y media Soportando a la chica Al pescadito Que tiene Alzheimer Y que pues está intentando Recordar a su familia Y que bonito Al final si recuerda Quien es su familia No mames Si no ella estuviera muy jodida La pescadita Y me decepcionó mucho la trama Porque buscando a Dory Es como buscando a Nemo Pero con esta chica De color azul ¿Cuál es el peor villano? No porque lo haga bien Sino porque es un villano pendejo En este caso Tenemos al villano de los Minions Es muy mal villano Sé que es para niños Sé que los Minions Ayudan a los villanos Durante la historia Pero neta No mames wey Es el peor villano que he visto Está bien pendejo ¿Cuál es el mejor dúo? Es Sam y Dean Winchester De la serie Supernatural Que son hermanos Los dos han ido al infierno Al purgatorio Al cielo A todos lados Se han chingado todos los monstruos Y para mí son el mejor dúo que hay Experiencia incómoda en el cine Una vez me tocó Que un niño de 6 años No sé por qué chingados Estaba al lado de mí Y vomitó en el cine O sea La película no era asquerosa No sé si el wey Tenía indigestión o qué chingados Pero estaba así normal Comiendo palomitas Cabe mencionar Que las estaba comiendo rápido Como si no hubiera comido Hace 3 días Y de la nada Vomita el niño de 6 años Escena más jalada Que has visto Esto puede ser un spoiler Para las personas Que no han visto Los ilusionistas 2 Pero al final de esa película Hacen un truco de magia Donde ponen un pinche avión En el río Támesis Es algo muy estúpido Que pasen un avión De un hangar Al río Támesis En Londres Siento yo que es la Escena más jalada Que he visto Final que más te ha sorprendido Inevitablemente El de la vida es bella Vean esa pinche película Recomiendo una película Django de Quentin Tarantino Y los odiosos 8 Del mismo director Quentin Tarantino Si les gusta la sangre Si les gusta el terror Si les gusta Pues ver masacres Vaya Les va a encantar La película de Django Y de los odiosos 8 De Quentin Tarantino No olvides suscribirte Porque si no Te hace falcha ver más bugs Un like es un kilo de ayuda Bye Nos vemos mañana En el noticiero guacamoles Chau Chau